Disfruta el momento más especial de tu matrimonio. Afianza ese amor en las bodas colectivas que celebrará el Ayuntamiento de Paraíso. El 14 de febrero de 2020 será el día en que todas las bodas colectivas se lleven a cabo. No pierdas esta oportunidad. Trámite totalmente gratuito. Para más información, acude a la Oficialía 1 del Registro Civil en las instalaciones del Ayuntamiento de Paraíso. Paraíso por siempre.